Corazón de fuego, es libre el corazón, corazón poeta, no tiene barreras, corazón ardiente, y quiere escapar, que no es suficiente, se fue, se fue, corazón de fuego, corazón poeta, corazón ardiente, que no es suficiente. En mi ventana se abrió, entró una luz en mi habitación, y una voz muy dentro de mí, me dijo tienes que salir de aquí, cambiar tu forma de vivir, tienes que pensar más en ti, y así podrás descubrir, lo que el destino tiene para ti. Hoy ya no quiero más mentiras, ni un amor que atrape mi vida, quiero vivir mi vida distinta, con un amor que dé luz a mi vida. Porque mi corazón de fuego, busca una llama que derrita el hielo, crear junto a nuestro propio reino, y terminar fundidos en el suelo. Porque mi corazón de fuego, está cansado de estar sufriendo, necesito un amor sincero, para formar parte de mi universo. Corazón de fuego, corazón poeta, corazón ardiente, que no es suficiente. Corazón de fuego, corazón poeta, corazón ardiente, que no es suficiente. Corazón de fuego, corazón ardiente, que no es suficiente. Lucharé por ser feliz, aunque tenga que salir de aquí, voy a saltar por el balcón, dejaré todo en mi habitación, buscaré a alguien parecido a mí, que me entienda y me haga feliz. Porque mi corazón de fuego, busca una llama que derrita el hielo, crear junto a nuestro propio reino, y terminar fundidos en el suelo. Porque mi corazón de fuego, está cansado de estar sufriendo, necesita un amor sincero, para formar parte de mi universo. Corazón de fuego, corazón poeta, corazón ardiente, que no es suficiente. Para salir por el balcón, corazón de fuego, corazón poeta, corazón ardiente, que no es suficiente. Te dejan oír. Te dejan oír. Corazón de fuego, corazón poeta, corazón ardiente, que no es suficiente. Corazón de fuego, corazón poeta, corazón ardiente, que no es suficiente. Corazón de fuego, corazón ardiente, que no es suficiente.